¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y has sentido toda mi vida con tu querer Señorita, no desvíes la mirada Quédate cerca de mí Luzco bajo el tunguero Sandina, señorita Chaja que no olvide el baile Tu me llame en mi palo de ella Ojo el voto a ojo ya Tu le hablo de nada Ambré en este claro, señorita Señoros uno, señorita Quédate en mi palo de ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!